Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró, desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo que hizo compartir conmigo y me envió a Jesucristo, me ama y es para mí, me ama y es para mí. Capítulo 18. La ley. Dios quiso hacer de Israel un pueblo único, especial, que le conociera y que le sirviera. Todos los pueblos de alrededor tenían sus propios dioses inventados, a los que adoraban. Les hacían imágenes y se arrodillaban ante ellas, porque confiaban en que les ayudarían a vivir mejor. ¿Cómo debían conducirse los israelitas? ¿Qué figura deberían tener presente cuando quisieran adorar a su Dios? ¿Cómo debían tratárselos unos a los otros durante su viaje? ¿Qué debían hacer al entrar en la tierra que Dios les había prometido a sus padres? Todo eso y mucho más se lo dejó escrito Dios a Moisés sobre unas tablas de piedra. Dios había llamado a Moisés a subir a la montaña para allí encontrarse con él de una forma más directa y entregarle sus instrucciones y sus deseos para su pueblo. Y Moisés lo hizo. Dios escribió con su dedo en aquellas tablas. Imagínate cómo temblaba Moisés al verlo y al oír el ruido que aquello producía, porque era Dios quien estaba hablando y escribiendo. Y cuando ya Moisés bajó del monte con las tablas en su mano, se encontró con algo tan horrible que se bloqueó muchísimo. Se enfadó un montón contra el pueblo y tiró las maravillosas tablas de la ley, de puro horror y dolor. Los israelitas se habían desesperado, ya que Moisés tardaba mucho allí arriba y no sabían, o eso decían, si volvería o no. ¿Crees tú que Dios los habría dejado así sin más en aquel momento? ¡Qué va! Ah, era una simple excusa para hacer lo que te voy a contar. Empezaron a pedirles a las mujeres los pendientes joyas costosas que habían sacado de Egipto. Y que los egipcios les habían regalado antes de salir de allí. ¿Y qué crees que se les ocurrió hacer con todo eso? Como ya te dije antes, los pueblos de los alrededores tenían sus propios dioses visibles en imágenes. Y justo eso quisieron hacer ellos también, para parecerse a todos los demás pueblos. Habían olvidado muchas cosas, como por ejemplo, que ellos eran un pueblo especial, único, que estaba destinado a servir al único Dios verdadero, al Dios invisible Jehová. E hicieron un becerro de oro, al cual adoraron, haciendo una gran fiesta en su honor, con bailes y canciones y mucho desenfreno. Empezaron a hacer cosas horribles los unos con los otros, pero justo en ese momento bajó Moisés del monte y lo vio. Y el castigo fue inevitable, como siempre que nos alejamos de Dios a sabiendas. Pero aún así, Dios le demostró una y otra vez su amor al pueblo. Cuando Dios los castigaba, rectificaban y obedecían. Y entonces les iba bien. Pero muchas veces se olvidaban. Y entonces les iba fatal. Una vez, ya cerca de la tierra tan ansiada, Moisés envió a doce espías, uno por cada una de las doce tribus hebreas. Los frutos de aquella tierra eran muy hermosos y grandes. Tanto así, que de muestra trajeron un enorme racismo de uvas, que tuvieron que llevar entre dos, poniéndolo sobre sus hombros con un palo. Al regresar con las uvas, les dijeron a los suyos, la tierra es muy bonita y muy buena. Y los frutos son preciosos y maravillosos, como podéis ver. Ale, ale, probad las uvas, están riquísimas. Pero, oye, no os emocionéis demasiado, porque hay gigantes en aquellas tierras. Y no los podremos vencer, ya que nosotros somos muy pequeños. Y sí, era verdad que ellos eran pequeños como cualquiera. Pero, por otra parte, ¿no tenían al único dios verdadero? ¿Crees que acaso él no podría ayudarles a vencer a los gigantes? ¿Crees que esos espías hicieron bien en desanimar al pueblo de esa manera? Por supuesto que no. Menos mal que entre aquellos doce que fueron, hubo dos, que tenían un espíritu diferente. Josué y Caleb. Ellos dijeron, hermanos, es verdad que hay gigantes, pero nosotros los venceremos con la ayuda de nuestro Dios. Pero es que ya no os acordáis ni del mar abierto, ni del maná, ni de las codornices, ni del agua saliendo de la roca. Dios está con nosotros. Además, él mismo les prometió la tierra a nuestros padres y Dios no miente. ¿O es que ya no creéis en él? Entonces se armó un alboroto tremendo. Muchos se desanimaron, se deprimieron, se enfadaron. Y la mayoría comenzó a hablar mal de Dios y de Moisés una vez más. Y Dios tuvo que castigarlos muy duramente. Porque tienes que saber que a Dios lo que más le duele es que no creamos y que no confiemos en él. Y fueron mordidos por serpientes. Y muchos murieron. Entonces volvieron a Moisés para pedir perdón y socorro. Y Moisés, siguiendo las instrucciones que Dios le iba dando para cada ocasión, en este caso hizo una serpiente forjada en bronce, puesta sobre un asta, un palo, como una cruz, con la serpiente colgada encima. Y dijo que todo aquel que al ser mordido por una serpiente levantara la vista y mirara a aquella serpiente de bronce, alzada sobre la cruz, sería salvado y sanado de la mordedura de la serpiente. Años más tarde, el Señor Jesucristo también fue alzado sobre una cruz para morir por nuestros pecados. Si tú y yo reconocemos nuestros errores y al igual que los israelitas de esta historia, levantamos la vista al cielo y pedimos perdón y auxilio al Señor Jesús, Él nos salvará y nos sanará que el pecado haya hecho en nuestro ser. ¿Tú lo crees? Puedes decirle, querido Señor Jesús, lo he hecho mal y lo reconozco. Estoy herido por el pecado y reconozco que he herido a los demás y también a ti. Te pido perdón. Reconozco que sólo tú puedes ayudarme de aquí en adelante a vivir como a ti te agrada. Voy a confiar en ti. Recibo tu perdón. Gracias por haber muerto por mis pecados en la cruz y por darme la vida eterna. Gracias por recibirme, por limpiarme y por hacerme tu hijo. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.